WTF Que laje Me desapareciste Hey que sucio que el de la onda al 41 le tengo bronca venia segundo y me saco para afuera yo vengo con el grupo de cabeza hey pero el grupo este de cabeza vienen todos juntos yo vengo con el grupo de cabeza el grupo de cabeza en que puesto venia no te veo parado otra vez me caí es muy bestia la pista hay algunos que los tienen que tirar a fondo y hay otros que tienen que cortar un cachito si te veo parado bien por fuera yo vengo quinto y le vengo dando pero los tres de adelante se conocen la pista no se casaron nunca aunque los tengo cerca pero me caí un par de veces un boludo que me quiso meter un hachazo le salió para el culo yo vengo cuarto y los tengo como menos lejos solo sería hay mucho resagado hay mucho resagado hay mucho resagado ah quedan dos vueltas más vos en que posición quedaste ah te saliste no vengo re concentrado no vengo re concentrado el bobo que me pegó no me tiro para atrás a que lado a que lado los tengo los tengo el tercero y el segundo y el tercero y nomás y el primero está un poquito más lejos nomás estoy tercero segundo en una pista que no conozco o no van rápido los locos se conoce el momento la pista pero imaginate yo no la conozco y los tengo ahí es la última es la última y ya está tornando hoy el tercero como me trae la puta madre ah no recién empiezo la última ah dónde está el primero entonces me está mirando sí si está mirando yo vengo con el culo medio fruncido como me está haciendo corto el tercero vengo cubriendo cuerda la baja para que no me tire la cuerda ahora tengo que aguantar 30 segundos nomás no hay un bus que aparecen como todo argentino porque ahí como están nacionalizados no hay un bus no hay un bus